Se nace que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando las oigo hablar de ellas me enamoré Y aunque nunca la conocí, un sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Me aseguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar Esa bonde ángel que quiero amar Donde andará Y voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo a llorar Y yo seguiré desvelado y sin mi amor ¡Qué rico! Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando las oigo hablar de ellas me enamoré Y aunque nunca la conocí, un sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Te aseguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado Con esas calles esperando encontrar En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Y yo seguiré desvelado y sin mi amor Yo seguiré desvelado y sin amor ¡Qué rico! Desvelado y sin amor Y vos de ángel, donde estés yo ahí estaré ¡Bravo! Wúuuh! ¡Acustos!